El propósito de gobierno, espero no sea política, pero obviamente son rumores y además están en las redes sociales. Se dice por ahí, se dice, ¿verdad?, que esto que está entregando usted es plata que se había guardado cuando era presidente y todas esas cosas. ¿Qué responde sin nombre o sin detalles, por favor? Que es una falta de respeto y de conocimiento, por favor. Eso creo que no amerita ningún tipo de respuesta. Muy bien, muchas gracias.